Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde te cobijo, tuya es mi humildad, tuya es mi creer. Bajo el burlón, mirarte las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves y el tiempo marcharán por tu piel. Sentir que construyo la vida, que hay veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, busco este novio a vivir. Con el alma afrontada, a un dulce recuerdo, recuerdo, y lo habrá otro día. Tengo miedo del encuentro con el pásaro que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi solar. Pero el viajero que huye, pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene el portal. Y aunque el olvido que todo lo destruye, haya matado mi tierra y el buro, y guarda escondidas, y la espera, y toda la fortuna de mi corazón. Tengo miedo de volver, con la frente marchita y las nieves del tiempo, trateada en mi cielo. Sentir.